La marca alemana durante su paso por el E-Prix de la Ciudad de México presentó su concepto de movilidad eléctrica. Del futuro, el BMW iVision Dynamics será un gran coupé de cuatro puertas puramente eléctrico, el cual pretende tener un rango de autonomía de 600 km en términos de velocidad. Su máxima será de más de 200 km por hora, con una aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 4 segundos, y podrá ofrecer una carga de batería en menos de una hora. Con este modelo, BMW Group nos muestra un adelanto a la experiencia de la movilidad eléctrica. Del futuro con un nivel nuevo de elegancia deportiva. Dentro de la industria automotriz, BMW es la marca con más vehículos electrificados circulando en las calles que cualquier competencia. De para 2025, ofrecerán 25 modelos con un tren motriz electrificado. De los cuales 12 serán totalmente eléctricos. Con el BMW iVision Dynamics demuestran cómo conciben la movilidad eléctrica del futuro entre el BMW i3 y el BMW i8, un gran coupé de cuatro puertas dinámico y progresivo. Diseño familiaral. Frente los prominentes, riñones, cerrados en el extremo frontal minimalista aún en el pasado y el futuro de BMW en más. Que solo términos de estilo. Los faros delanteros combinan de forma similar la tradición y el futuro. El extremo frontal de cuatro ojos clásico de BMW se repite aquí en una interpretación muy moderna y disminuida. Dos elementos de luz. LED intrincados e independientes en cada lado de la nariz del vehículo integran todas las funciones de iluminación necesarias, proporcionando. También un aspecto extremadamente llamativo característico de BMW. A simple vista el BMW iVision Dynamics evoca modernidad, progresividad y una estética técnica llamativa desde cada ángulo. Como un pionero de la marca BMW, muestra muy claramente la visión futura de. BMW Group de emoción involucrando la movilidad electrificada. ¡Gracias!